Listo, por fin ya terminé este informe. Hora de seguir vigilando esta noche, y luego... ¿Eh? Adelante. Hola mamá. ¿Te molesto? Jeje, para nada. Pasa. ¿Ocurre algo Dani? No, no, solo quería preguntarte algo mamá. Claro. Dime, ¿es sobre el viaje que vas a hacer? No exactamente. Es, es de algo que he querido saber desde hace tiempo. ¿Sobre qué? Pues, mamá. ¿Por qué me adoptaste? ¿Qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué me adoptaste? Solo quise saber la razón. Dani, ¿tú estás...? No, no, no. Mamá, no me malinterpretes, por favor. Perdón si hice esa pregunta. Mejor me voy. No, espera, no te vayas. ¿Por qué? Solo quise saber algo, que quizás no debí decir. Déjame contarte una pequeña historia. Verás. Hace más de 30 lunas pasadas. Tu tía Luna y yo, solo éramos dos, las únicas encargadas de mantener el equilibrio entre el día y la noche en ecuestría. Pero... hubo un día, en donde nuestras vidas... cambiaron. ¿En serio? ¿Y qué fue? Fue cuando tú llegaste. Eras muy pequeño cuando pasó. Te encontramos cerca de nuestra puerta. Solo encontramos una nota y una bolsa de anillos. Tenía mucho miedo de que no tuvieras a nadie para cuidarte, por eso. Quería cuidarte y educarte como mi propio hijo. Mi Daniel, el erizo. Sé que... Desde que lo que pasó lo de tu tía, fue un golpe muy duro para nosotros. Pero aunque ella no esté con nosotros... Tu tía Luna siempre te querrá. Y yo... Estaré siempre contigo. No importa lo que pase en vida, y en muerte. Gracias, mamá. Te amo. Yo te amo más. Mi niño. No quiero... Que nada nos haga olvidar este momento. Jamás lo olvidaremos. Aunque estemos separados. ¡Gracias! 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 Gracias.